Estos chicos entonces son del barrio, son menores. Sí. Son los chicos que vemos allí, que están haciendo la limpieza. Allí va la chica, la adolescente, y allí el otro chico. Ellos dos trabajan aquí recolectando la basura y estudian en el CPEM 20. Sí. Ella va a cuarto año y él va a tercero. Son muy buenos alumnos, no se han llevado ninguna materia, han aprobado limpito el año escolar. Pero son de papás separados. Los papás están separados y la mamá es la única que está con ellos. Así que ellos me vinieron a pedir trabajo, pero les cobran sus padres. ¿Viste? Porque son menores. Son menores de edad. Pero ellos utilizan ese dinero para vestirse y para comprar los útiles. Porque a ellos les sirve esto. Por ahí no me conviene tenerlos porque son menores, pero los padres asumieron la responsabilidad y ellos mismos me vinieron a pedir trabajo. Y no los quise dejar sin nada. O sea que hay buenos ejemplos también, digamos. Sí, sí. Esto es lo que vos querés decir. Sí, por supuesto. Para mí es un ejemplo que ellos estén trabajando con la edad que tienen. 17 y 15 años tiene el varoncito. Claro. Bien. Y ellos se ganan la vida. Allí los dos chicos entonces que estudian en el CPM 20 vienen cursando las materias y pasando de años sin llevarse materias. Provecho. Gracias.